¿Cómo demonios pasamos de esto a esto? Si quieres saber cómo fue el gran salto de ser un perdedor a campeón regional y eventualmente campeón mundial, quédate en este video porque analizaremos el desempeño de Ash en cada liga regional. Yo soy Sumalex, comencemos. Liga de Canto Esta fue la primera liga Pokémon de la historia, por lo que no esperen demasiado. El formato consiste en varias rondas divididas en preliminares y finales. El debut de Ash fue en contra de un chico llamado Mandy en el campo de agua. Para el combate, Ash trajo a Krabby, quien contra todo pronóstico se marcó un 3 a 0, evolucionando en Kingler. Ronda facilita. De la siguiente batalla solo veríamos el final, Squirrel contra Nidorino. Aquí Ash hizo un gran uso del campo de batalla para terminar con un combo de chorro de agua y cabezazo. La tercera batalla sería contra Pete Pebbleman. Cuando apreciamos el combate, ambos ya perdieron un poke. Kingler logra derrotar a Cloyster con la estrategia más cavernícola del mundo. Ash se confía por la ventaja de tipos y el Arcanine de Pete se encargó de poner las cosas tablas. Pikachu sería el encomendado de finalizar la batalla aprovechando su velocidad para arrinconar al rival y electrificar todo el campo. Para su último combate se enfrentaría a Janet Fisher. Al inicio la batalla estaba siendo relativamente fácil para Ash, ya que solo con Bulbasaur logró bajarse al Beedrill y Scyther de la chica. No obstante, Bellsprout, el último Pokémon de Janet, sería la cabra. Ash cometió el gran error de subestimarlo. Y este le cayó la boca, derrotando a Bulbasaur y a Pikachu con muchísima facilidad. Entró Mok, quien se aprovechó de su consistencia para tanquearse todo y derrotar al rival con un poderoso abrazo del oso. De esta manera, Ash pasaría con éxito las rondas preliminares, colándose a los octavos de final. En esta instancia se enfrentaría a Richie, su recién conocido amigo y rival. Tras una desmadrosa experiencia con el equipo Rocket, la batalla inicia. Tras algunos pokémadrazos entre Butterfree y Squirrel, el bicho utiliza su ovnífero y duerme al del agua, por lo que gracias a la magia de la primera temporada, es eliminado. Pikachu entra con todo y derrota al Contrincant con tacleada y rayo. Llega Zippo, el Charmander, quien acorre a la Pikachu con Lanzayamas para terminarlo con Embestida. Como último pokémon, Ash mandó a Charizard, ya que no tenía alguna opción mejor en su actual arsenal. El de fuego no respondía, pero por mero orgullo se enfrentó a su pre-evolución, a quien avasalló con Lanzayamas obligando a Richie a cambiarlo. En esta generación, si cambias, también te descalifican al Poké. Finalmente llegó Sparky a darlo todo, o eso me gustaría decir, ya que el de fuego lo puso a prueba y como no cumplió sus expectativas, dropeó la batalla, tirándose al suelo sin obedecer a su entrenador. Debido a su indisposición, fue descalificado, por lo que en medio de abucheos, Ash fue derrotado por Richie, terminando entre los mejores 16 de la región. Aquí Ash demostró que no tenía la experiencia y habilidad necesaria para apuntar a ganar esta liga. Un factor que se repitió en esta competición es que se confiaba demasiado cuando la situación se encontraba relativamente favorable, por lo que terminaban casi remontándolo. Las victorias que obtuvo en la fase preliminar se debieron más a individualidades de sus pokés o a consejos de sus amigos que a acciones propias en sí. Esto se vio muy reflejado en su combate contra Richie. Si bien es cierto Ash no contaría con Pidgeotto, ni Pikachu estaría a su 100% por el encuentro previo con el equipo Rocket, no se puede obviar de que su Charizard estaba muy mal entrenado. Misty le hace ver sus errores y el profesor Oak la secunda, diciéndole que fue su responsabilidad todo lo que ocurrió en el campo y que si solo confía en la fuerza bruta e intuición, no llegará lejos, recalcando que debe comprender las habilidades naturales de sus Pokémon. Todo esto aunado al speech de Richie respecto al trato a los pokés y también sobre cómo afrontar la derrota. No demostró más que ser un entrenador sin mucho expertise, con esbozos de habilidad e ingenio, pero bastante inmaduro e ingenuo. Un novato completamente. Sigamos con la Liga Naranja, que como tal no es una liga regional, pero fue el primer gran logro de Ash. Acá ya venía con un mental diferente, ya había arreglado sus problemas con Charizard y aprendió muchísimo del cuidado, entrenamiento y convivencia con los Pokémon en sus batallas de gimnasio. Esta liga es más parecida a la de los videojuegos, ya que aquí no hay un torneo, sino que Ash retaría al campeón Drake por el título. 6 contra 6, donde Ash se estaba imponiendo con una buena ventaja y estrategias, sincronizándose bien con sus pokés. Hasta que llegó el Dragonite con sus poderosos 10 ataques a bajarse a medio equipo de Ash. Le tocó a Pikachu resolver y aplicó una gran estrategia rebotando con su cola y matando todas las neuronas del dragón, consagrándose como el campeón de la Liga Naranja entrando al Hall de la Fama. Aquí hay una mejoría bastante notoria. Obviamente hay deslices de Ash, fallas, exceso de confianza y más, pero la mejoría de estatus sí es bastante buena. En la región del... Ash utilizaría a todos sus Pokémon combinando equipos. Avanzó sin ningún problema las rondas preliminares derrotando a 3 entrenadores. En la fase de grupos derrotó a Maisie con un gran comeback por parte de Squirrel y un empate contra Jackson donde Bulbasaur sería el MVP, marcándose un batallón contra Meganium, clasificándose a los octavos de final, donde debería enfrentarse a su gran rival y objetivo a vencer, Gary Oak. Para esta batalla, Ash traería a Charizard. 6 contra 6, el combate estaba siendo muy complicado para Satoshi, ya que cuando intentaba poner las cosas parejas, Gary rápidamente volvía a imponerse. Ash ya había perdido a 3 Pokés, así que abrió un pequeño descanso. Tras esto, el Snorlax de Ash logra recortar distancias tumbándose con hiperrayo a Arcanine y a Nidoqueen con un puño hielo. El problema fue cuando entró Scizor y se papeó tanto al Pokémon de tipo normal como a Mug, dejando un último Pokémon de Ash contra 3 de Gary. Este sería Charizard, quien derrota rápidamente al de Acero haciéndole la predict del año y rematándolo con Lanza Llamas a quema ropa. Llega Golem, quien es derrotado únicamente con Furia Dragón. Y como este señor solo tenía 40 puntos de vida, pues lo debilitó. Sin recibir prácticamente daño, Charizard logra poner las cosas parejas. Se viene Pokémon Azul contra Pokémon Rojo. Tras una épica batalla pura y dura, con el control del campo por parte de Ash, Charizard logra colarse e inmovilizar a Blastoise para meterle el Finisher, movimiento sísmico. Con esto pasó de ronda a los cuartos de final. Aquí carreó Charizard durísimo. Ya en la siguiente instancia se enfrentaría a Harrison, un chico que conoció un poco antes de la liga y que tenía Pokémon que él no conocía, ya que Harrison es oriundo de la región de Hoenn. A diferencia de Kongari, esta batalla fue un poco más reñida y en cierto punto se puso a favor de Ash, ya que al descanso iban 3 a 2. En la segunda mitad, Harrison iba poniéndose al corriente, pero entre Snorlax y Bailiff dejaron al de Hoenn con solo un Pokémon, Blaziken. Batalla muy complicada para Ash, ya que conocía muy poco sobre el inicial de fuego. Este neutralizó por completo a Bailiff y tuvo un combate increíblemente reñido contra Charizard. El enfrentamiento pudo ser para cualquiera. Ash intentó terminar con movimiento sísmico, pero como el de Hoenn analizó muy bien a Ash en su batalla anterior, desarrolló un counter para este strat, amortiguando el daño. Ambos seguían atacando frenéticamente hasta colisionar ataques. De este trade, Charizard no podía continuar, quedando entre los 8 mejores de la región de Yoto. La performance de Ash en esta liga fue bastante buena, pero debemos admitir que hubo una Charizard dependencia muy fuerte. Se notó que sus compañeros de Yoto no estaban al mismo nivel. Cyndaquil, que fue el poké más regular de Ash durante toda la aventura, solo fue utilizado dos veces. Heracross, que es una bestia y lo hizo muy bien, solo participó en una ocasión. En cuestión de estrategias, no hay muchas innovaciones, una que otra cosilla, pero sobre todo respecto al control del campo, como quemarlo, o cortarlo, como en el caso de Kiclion. Pero en sí, era ser ofensivo de forma pura y dura. Lo que es cierto es que Ash pudo ganarle a Harrison, pero el chico de Hoenn estaba mejor preparado para la batalla, contereando a Ash. Hubo una mejoría interesante, pero había mucha dependencia a Charizard, lo cual es contraproducente. Por un lado demuestra que su trabajo con este pokémon fue increíble, pero por el otro deja entrever que depende demasiado de él para ganar. Liga de Hoenn. Pasamos a la liga pokémon con mayor aforo de todas, la Conferencia Siempre Grande, o Colossalia, también conocida como la Liga de Hoenn. Aquí Ash se abrió paso entre los más de 256 participantes, pasando las preliminares fácilmente con Pikachu. Las clasificatorias fueron dos combates dobles donde Ash sacó a relucir sus estrategias en conjunto, como escudos o ping pong. En esta liga tendríamos los 6 contra 6 desde los 16 avos de final. Aquí derrotaría a Kati, pero con muchísimos problemas, dejándonos ver una de las peores actuaciones de Pikachu hasta la fecha, aunque Suelo y Grovite hicieron lo que es debido. En la siguiente ronda contra Morrison, el buen Corphish fue el encargado de bajarse a tres pokémon del rival, pero más que nada fue porque Morrison estaba en negación y no quería enfrentarse a su gran amigo que conoció hace como 5 capítulos, por lo que no metió ni las manos. Ya en la segunda mitad, el peli naranja puso las cosas parejas, su Stilix hizo muchísimo daño al equipo de Ash, Gligar y Suelo empatan para dejar todo en manos, o mejor dicho, en cabeza, de Gleily, quien consiguió aguantar y meterle un cabezazo giratorio a Metan, colándose a los cuartos de final, donde se enfrentaría a Tyson, con quien tuvo hasta el momento la batalla más compleja. Su Hariyama fue un gran dolor de cabeza para Ash, pero aquí fue donde Suelo brilló quitándose a dos pokémon de encima. El Metagross de Tyson también hizo estragos, tumbándose a Suelo y a Grovile, por lo que todo dependía de Pikachu. Este derrotó al pseudo legendario, pero no pudo contra el Meowth tumbado, el cual literalmente tenía los mismos movimientos que Pikachu, pero no pudo hacer más y cayó derrotado. A pesar de que Ash quedó otra vez entre los mejores ocho, aquí ya me parece que muestra ser un entrenador muchísimo más experimentado, sus estrategias son más originales y generan más impacto, además que su equipo estaba más equilibrado y pudimos verlos brillar a todos en momentos específicos, menos a Pikachu. Honestamente, esta es su peor liga, cayó derrotado fácilmente en casi todos sus enfrentamientos. Ah, bueno, y Torkoal, bueno, Torkoal no vale. Por lo que me parece que tuvo un mejor desempeño que en Yoto, a pesar de tener la misma posición. Puede que no se sienta así debido a la ausencia de un rival en esta temporada, nada en contra de Tyson, Morrison o Cathy. Sus batallas fueron buenas, pero nada emblemáticas. Lo positivo fue que Ash dejó de depender de un as bajo la manga. Cuando Satoshi decidió ir a Hoenn, lo planteó como un reinicio, comenzar de nuevo como entrenador, empezando su viaje solo con Pikachu y enfocarse en seguir creciendo. Liga de Sino. Vámonos a la conferencia del Valle Lili o la Liga Regional de Sino. En esta competición hubo 64 participantes, siendo junto a la Liga de Kalos, el certamen con menos aforo. Aquí ya les voy adelantando que Ash dio cátedra y trajo a todos sus Pokémon para armarse diferentes equipos muy interesantes. En la primera ronda, eliminó al semifinalista del Gran Festival, Nando, con una estrategia muy bien pensada con el sonámbulo de Hiracross. En la siguiente ronda, derrotó a una chica random con Snorlax. Después vencería a Conway en una batalla sumamente apretada con estrategias muy interesantes por ambos lados. Creo que el marranazo este fue un gran reto para Ash por su forma tan meticulosa y estratégica de combatir. Aquí el Gable de Ash se impuso con las estrategias menos ortodoxas del mundo, pero funcionales a final de cuentas. El counter perfecto para alguien como Conway, clasificándose a los cuartos de final, donde empezaron los 6 contra 6. Aquí Ash debería enfrentarse a su rival, Paul. Esta es una de las batallas más épicas de todo el Anipoke. Es fácilmente un top 3 o 4 de la historia de la serie. Ash como forma de redención utilizó el mismo equipo con el cual Paul lo humilló en el agua agudeza, teniendo la ventaja momentánea hasta que apareció el diablo, Drapion. Este Pokémon se bajó a 3 Pokés de Ash seguidos. El muchacho no encontraba la forma de conterearlo. Tras una intensa batalla con estrategias nivel Dios, como el Contraescudo, Aquajet, bombardear el campo de batalla y más. El combate es una locura, super frenético y ambos entrenadores dándolo todo. Al final todo se decide en un enfrentamiento entre Electivire e Infernape. Golpe tras golpe, putazo tras putazo. Cuando parecía que el Goku del mundo Pokémon caería, este se levanta con su habilidad Mar Llamas y tienen un choque intenso entre Trueno y Envite Igneo. Tras esta colisión, el Pokémon de Ash se impondría, dándole por primera vez en su historia el pase a las semifinales. Todo estaba puestísimo para que Ash ganara la Liga de Sinnoh, pero decidieron meter a Tobías. Un tipo que se nos presentó como un entrenador rotísimo que utilizaba un Darkrai. Su batalla contra Ash fue una auténtica paliza. Bien es cierto que el chico de Pueblo Paleta logró derrotarle a dos Pokémon, siendo el único en toda la conferencia en lograrlo. Ash lo intentó, dio una buena batalla, aunque su elección de equipo no me convence del todo y si lo digo por ti, Torkoul. Aunque debo aplaudir que Ash se informó para esta batalla, usando a Heracruz de primero, ya que contaba con ventaja de tipo y un counter directo con Sonámbulo. No obstante, Tobías se lo pasó por el arco del triunfo. Sceptile derrotó al Pokémon singular y Pikachu empató frente a Latios. Lamentablemente, esto no fue suficiente para llegar a la final, por lo que esta vez Ash se quedó entre los cuatro mejores. En cuanto a su desempeño, este me parece una de las mejores exhibiciones de Satoshi en la historia. Lo hizo increíble, formó buenos equipos, salvo Torkoul, supo manejar bien los momentos de presión y sus estrategias fueron geniales. Honestamente, tras vencer a Paul, Ash no tenía rival alguno en esta liga, perfectamente la pudo ganar, pero los guionistas decidieron que mejor perdiera contra un cabrón bien roto que nunca volvería a aparecer en toda la maldita serie. Qué buena idea, ¿no? Mucha gente habla de que Ash debió ganar la Liga de Kalos, pero para mí, esta liga, la Liga de Sino, fue la que Ash debió ganar. Hizo un torneo digno del campeón. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer, no? Yo diría que esta performance de Ash estuvo a nada de ser perfecta. Directos a la quinta generación Conferencia Bertres. Bueno, aquí vamos. Liga de 128 participantes, con preliminares de 1 contra 1, primera y segunda ronda 2 contra 2, octavos de final 3 contra 3, y de los cuartos para arriba 6 contra 6. Ash tendría que enfrentarse en su primera batalla a Trip, su rival principal de esta temporada, lo cual no tiene mucho sentido, ya que le pones en teoría a su rival íntimo, aquel con quien intentaste darle profundidad en la primera ronda, en un 1 contra 1, el cual es horrible. Incluso tomando esto como una posible redención, la batalla fue horrible. Ash lo derrotó con el poder del santísimo guión. Trip le puso una burguesa, pero X. Demasiado anticlimático. En las rondas de clasificación, no vimos la primera, en la segunda solo observamos el final del combate de Scraggy contra Darumaka. Llegando a los octavos de final, tuvimos que esperar 3 rondas para ver una buena batalla. Esto contra Estefan. Aquí las cosas como son, Ash lo hizo genial, con Pokémon que a priori no esperarías mucho, salvo Crocodile obviamente, hay estrategias interesantes, y contraestrategias muy buenas. Crocodile lo hizo genial, además que Ash se guardó una especie de as bajo la manga, con golpe aéreo para el Soap de Estefan. Sumado a que Libany lo hizo muy bien desgastando a este. Incluso Palpitote, que es uno de los Pokémon menos llamativos de este chico, lo hizo genial empatando contra Sebstrika. Spoiler, esta es la mejor batalla de toda la liga. Ya que en los cuartos de final, tendríamos la peor de todas. Si el Ash contra Trip ya es horrible, Ash contra Cameron es posiblemente, uno de los peores enfrentamientos de una liga Pokémon. No solo el hecho de que Cameron me parezca un rival horrible, sino que el baboso este, ni siquiera sabía en qué consistía una batalla completa. Para su enfrentamiento contra Ash, solo tenía un equipo de 5 Pokémon. Aunque bueno, tampoco es que el sexteto de Ash fuera la gran cosa. Pikachu y Picknight tuvieron que carrear completamente. Snipey pues hizo lo que pudo. Pero de igual forma, el combate con todo el perdón de la palabra, es una puta mierda. Cameron es un imbécil que le salen las cosas, porque sí. Pero todo esto solo deja peor a Satoshi, que en teoría es un entrenador experimentado. Fue el maldito top 4 de la liga de Sinnoh y campeón de la liga naranja. Para luego venir, no entrenar a ningún puto Pokémon, al mejor que tiene no lo usa, y deja que un morrillo bien mecolín se lo papeé. En fin, Ash pierde contra Cameron y su recién evolucionado Lucario, quedando, otra vez, entre los ocho mejores milagrosamente. Como tal vimos tres batallas de Ash, una buena y dos absolutamente horribles. No demostró nada de originalidad. Ese estilo frenético, agresivo e impredecible que Ash nos venía demostrando a lo largo del tiempo, no apareció en ningún momento, para darnos un estilo soso y repetitivo. Esta es la peor liga Pokémon de Ash, sin duda alguna. Mínimo encanto, seguía siendo un novato, y hay cosas que podemos pasar por alto por lo mismo. Pero aquí ya no había excusas, Ash lo hizo horrible, un retroceso increíble maquillado por un top 8. Demos un salto de calidad enorme, tras la desastrosa participación de Ash en la liga de Unova, Satoshi entró a la conferencia Lumius, como mencioné antes, esta junto a la de Sino, es la que menos participantes tiene, solo 64. En cuanto a batallas de Ash, vimos 4, pero bueno, decir que vimos, es muy optimista, ya que de las primeras dos, solo pudimos apreciar un poquito. Ash derrotaría la Altaria de Tito Torbellino, de forma fácil, con su Greninja chetado, y de ahí no veríamos nada, hasta los cuartos de final, donde Howlucha derrota al Mega Absol de Astrid, clasificando de forma express, a la semifinal, donde debería enfrentarse a su rival, Soldier, dando un combate increíble, sobre todo por parte de Pikachu, que es con quien más se alocó, en cuanto a estrategias, aplicando buenos baits, y la poderosísima tabla mortal. Por otro lado, siento que desaprovechó muchísimo a Gudra, lo puso a tanquear, y a usar venganza, listo, no hizo nada más con él. En cuanto a Greninja, bueno, la rana estaba rotísima, pero su combate contra Mega Sceptile, es arte, es precioso en muchos sentidos, esta rivalidad me parece la mejor de X e Y, tras un combate épico, contra el peliverde, Ash debería enfrentarse, en la final, a Alain. Combate muy cerrado, donde Pikachu, a mi gusto, volvió a ser el MVP, bajándose a dos pseudo legendarios, como Tyrannitar y Metagross, además de hacerle buen daño a Charizard, Gudra volvió a ser súper desaprovechado, utilizando exactamente la misma estrategia, cosa de la cual, Alan se aprovechó, y destrozó al dragón. De los demás, Noivern realmente, no hizo mucho, Hawlucha cumplió, Tailon Flame empató con un Thesan, y Greninja se bajó a B-Sharp, pero no pudo contra Mega Charizard de X, a pesar de que dio un gran combate, perdiendo en su primera gran final, en una liga Pokémon, quitando la liga naranja obviamente. Ash lo hizo muy bien en esta liga, pero quizás pasó un poco como en Yoto, teniendo esta Greninja dependencia, ya que sin contar a Pikachu, los demás integrantes de su equipo, no brillaron demasiado, Hawlucha tuvo sus altibajos, Noivern fue poco destacable, Lo de Gudra es una grosería, ya que había demostrado un gran potencial, en su batalla contra Clemont, y Ash lo utilizó de la manera más aburrida, y poco eficiente, dependiendo únicamente de venganza. Tailon Flame lo hizo bien, no destacó mucho, pero cumplió. Las batallas las podemos resumir, en Pikachu y Greninja, dándolo todo. Personalmente, me parece que las estrategias innovadoras de Ash, se frenaron un poco en esta liga, solo las ejecutó con Pikachu, cosa rara, porque en batallas de gimnasio, hizo locurones con todos sus poques, independientemente de eso, lo hizo muy bien. Aunque personalmente, siento que este Ash, no luchó como Ash, pero quizás son solo cosas mías, aún así, creo que a pesar de llegar a la final, su desempeño está un escaloncito por debajo, al de Sino. Finalicemos con la última liga regional, en la que Ash participó, la conferencia Manalo, alias la Liga de Alola. Certamen en el cual se coronó, como el primer campeón de la región, tras completar el recorrido insular. En esta liga, Ash debería primero pasar por un Battle Royale, donde él y Pikachu se bajaron a seis rivales. En los octavos de final, derrotaría fácilmente a Faba y a su himno, con los curiosos movimientos de Meltan. En los cuartos, se enfrentaría a Tilo. Aquí es donde podemos ver, como un running gag mal ejecutado, puede arruinar por completo una batalla, ya que el combate entre Rowlet y Desi Dwight, estaba siendo genial, pero tuvieron que arruinarla, baiteándonos con que Ash ya había perdido. No obstante, realmente Rowlet estaba dormido. Ni siquiera a Ash le hizo gracia a esto, véanle la cara, por Dios. Se entiende que es una de las características de Rowlet, pero hombre, en un momento decisivo, está canijo que hagas eso. En fin, con todo y esto, Ash logró derrotar a Tilo, y avanzar a las semifinales, donde su rival sería Guzmán, el líder del equipo Skull, y ex amigo de Kukui. Esta batalla es increíble en muchos sentidos, estrategias, trasfondo, y coreografía. El Pikachu contra Golai Sopot es God. Sí se siente como un combate decisivo, y a mi gusto, está muy infravalorada. Quizás pasó por alto al ser un 2 contra 2, pero la gestión de Ash de este combate es muy clean, derrotando al peli blanco, y pasando a la final, contra su gran rival de esta temporada, Gladio. Otra batalla increíble, Ash utiliza su recién evolucionado Melmetal, contra el legendario del Güero, Silbalai. Ambos tienen un combate muy parejo, en el que termina imponiéndose Gladio. Aquí entra Pikachu a dar cátedra una vez más. Ash consigue que Gladio caiga en su juego, marcando el ritmo, y baiteando con Electrotela, para aplicarle la del Rey Misterio, y mandarlo a Mimir. Contra Zoroark, Ash se sacó una de las fumadas más increíbles. Tras algunos trades, el Güero utiliza su movimiento Z, presa espectral. Ash, para librarse de esto, utiliza la carrera arrolladora, para envolverse en un halo de poder Z de tipo normal, el cual le permitiría pasar por encima del movimiento de Zoroark, sin recibir daño, gracias a la inmunidad de tipo, acercándose lo suficiente para poder rematarlo. Aunque justo al terminar el movimiento Z de Pikachu, quedó vulnerable ante la presa espectral, terminando con ambos Pokés debilitados. Finalmente, en el Ditto de Lycanrox, fue una batalla extremadamente pareja, con golpes contundentes por ambos lados. Todo termina con otra fumadota, hacerle un counter a un counter. Con esto, derrotó a la forma nocturna, y se alzó como el primer campeón de Alola. No obstante, esto no quedó aquí, ya que tendríamos una batalla de exhibición, contra el profesor Kukui, el entrenador más fuerte de toda la región, en un 6 contra 6. Esta fue una batalla redonda de Ash. Todos sus Pokémon lo hicieron muy bien, sobre todo Torrakat y Pikachu. La batalla entre iniciales de fuego, es una absoluta locura. El cómo Torrakat evoluciona es cine. El combate tiene grandes estrategias, combinaciones y animación. Ash lo hizo genial, haciendo buenos cambios, y aquí se notó mucho, que entrenó de forma equilibrada a todos sus Pokémon, ya que a lo largo del certamen, todos tuvieron relevancia. Coronando esto con el movimiento Z, característico del dúo, Giga Rayo Fulminante, frente a la cólera del guardián, del legendario Tapu Koko. De esta forma, se consagró como el entrenador más poderoso de la región. Aquí se demostró toda su experiencia en combate. La única tache que le pongo, es lo de Rowlet. Aunque no sé si es por favoritismo, pero creo que esto no fue tanto culpa de Ash, sino una mala ejecución de un running gag. Su desempeño como tal fue impecable, definitivamente su mejor liga Pokémon. Me encanta que aquí Ash recuperó esa originalidad de sus estrategias, que paró parcialmente en la conferencia Lumius, y que fue su sello durante toda esta liga. Un gran y digno campeón. Respecto al torneo de los 8 maestros, ¿qué les parece si eso lo dejamos para otro video? Por ahora, si tuviera que hacer una especie de tier list, en el desempeño de Ash quedaría así. En tier S, Alola. En A+, Sino. A- Así definiría el desempeño de Ash en las ligas Pokémon, como lo harías tú. Te dejo un enlace en la descripción para que hagas tu tier list del desempeño de Ash y me lo envíes ya sea por Twitter o por el server de Discord. Como reflexión final, Ash creció mucho como entrenador con el paso del tiempo, obviando el desastroso paso por Unova, y logró forjar un estilo único e impredecible. En el torneo de maestros fue nombrado como el novato de oro, destacando su verticalidad, velocidad y factor sorpresa, siendo el más temido por ser impredecible. Ha sido una gran evolución de Ash como entrenador. ¿Tú qué opinas? ¿Cuál es tu versión favorita de Ash? ¿Y cuál fue tu liga Pokémon favorita? Quiero agradecer a los miembros del canal por apoyar el contenido. Gracias a Lamin, LucasCG3894 y MeliodasMarch. Recuerda que si quieres ver el video antes, puedes hacerlo convirtiéndote en miembro del canal desde 20 pesos mexicanos. Sin más que agregar por hoy, yo fui Zoom y nos vemos la siguiente semana con un nuevo video. Adiós. Distancias, mis sentimientos cruzarán, seguramente hasta aquí llegarán. Hoy en contra el viento yo correré, sin cesar...